buenos días estamos en un nuevo vídeo para el canal voy a hacer ahora un trabajo de joyería este les voy a enseñar el proceso de hacer un pulso vamos a estar viendo este el que voy a hacer es este que nosotros aquí le llamamos paso de vibra y en otro lugar le llaman también semilla del melón otras la paga que voy a hacer este es este aquí tengo los mejores tejidos que hacemos aquí en tuxtla que es el paso de vibra cartier normal 3 y 1 hay otro tipo de cartier 1 y 1 3 y 2 aquí tenemos el plano que es el dolor así que él también es muy famoso el plano que es muy muy tupido muy resistente tenemos el de eslabones y el chino que son los mejores tejidos que se usa más acá en tuxtla claro que hay de torsal sencillo hay un doble torsal que es de lazo que le llamamos pero como es más caro el trabajo pues no nos lo piden este más este económico y resistente serían estos estos tejidos que se me acaba de hacer este pulso que es de un niño o una niña este me lo pide el cliente entonces aquí tenemos ya pesado el material que voy a elevar a 10 kilates este acuérdense que también aquí en chiapas pues en otros lugares pues no 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 le puedo decir dónde pero este lo bajan a 8.5 más menos todavía la calidad pero pues así así se arreglan con los clientes yo la verdad trabajo lo mejor yo trabajo lo mejor este y ahorita yo rebajo a 10 kilates que aquí tengo miren el oro fino que es de 24 kilates que es este amarillo donde quiera va a ser amarillo el oro fino de 24 y hay el de moneda que es el de 21.7 que es el centenario que es más rojito está y tenemos aquí la liga roja que la que lleva que es este 100% pienso yo que nos venden como como este liga roja y aquí está la plata que está en la plata también este aquí tenemos la plata fina o pura le llaman pura fina o virgen aquí está la plata les tenemos el oro fino de 24 y tenemos de la liga roja porque esta quiere el cliente en rojizo cuando el cliente pide amarillo ligamos con liga amarilla o aleaciones de del latón bronce casi no los venden nosotros veces los metales que existen en el mundo y aquí tengo un poquito de feracería estamos fundiendo estoy fundiendo en madera de cedro porque como es poco material me roba menos calor funde más rápido y se lleva un polvito que es mora ahora el polvito fundente mucho con un fundente o ahora está el químico que llevo para fundir también fundido bien 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 fundido para que nos sirva a este muy bien el trabajo bien hecho si no funde bien no sirve el trabajo lo que hacemos es para aplausos entonces vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 Se vacía en el riel Aquí ya pasó a... Ya pasó a sólido de nuevo, miren Aquí está Ya está sólido Ahorita vamos a empezar el proceso de estirar el metal o ya las medidas para el pulso Ya empieza a laminarse De hecho ahorita que saqué el banco afuera porque me sirve para soldar también las varillas de los arpones Pero lo saqué afuera, ahorita voy a pasar a estirar el material y vamos a seguir el proceso Amigos, aquí empezamos a cuadrar o a jalar este metal Ya vamos, aquí está ahorita en barrita, miren Ya ahorita vamos a empezar a jalarlo en cuadro, cuadrado Aquí sale cuadrado, este laminador lo saca cuadrado ¡Gracias! 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 Ese es el proceso, ahorita seguimos Amigos, mi laminador es manual Ahorita hay eléctricos pero ya sigo usando el manual para que sea artesanal el trabajo ¡Gracias! 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 Me estás recusiendo ¡gi trend discussion0! ! ¡rash plumas! Lizat inqustate crucia ext京 Tiene que poner el rojo vivo para que siga aguantando el estiramiento o para alargarlo. Entonces enfriarlo en agua, normal en agua y seguimos. Amigos, aquí vamos a hacer el alambre redondo. Ya empezamos a calar en las hileras. ¡Mamá! 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 Amigos, ya tenemos la medida deseada o la medida exacta, ahí está. Ya está el alambre para el pulso. Estamos a pasar a recocer en la última y empezar a hacer las argollas y a tejer el pulso. Ahorita se los enseñamos. Y aparte un pedacito del alambre madurecito para el bisel o para el cuadro del broche que es de cajita o de aguja le llamamos. Es más seguro para los pulso. ¡Mamá! 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 Aquí lo metemos de una. Ácido con agua para blanquear un poquito. Vamos a seguir trabajando y después lo paso en agua para lavar el ácido. Amigos, aquí está ya terminado el alambre a la medida que queremos. Y aquí está el alma o el alambre también de fierro o cualquier otro que ustedes lo quieran hacer para hacer las argollas. Esta es mi medida. Lo enrollo en este caladro manual también. Hay eléctrico pero yo casi lo que uso es manual. Aquí está, miren. Voy a pasar a enrollar ya para sacar las argollas. Ahí está enrollado, miren. Ahí está el tubo o el resorte. Ya nomás paso a cortar las argollas y ya empezamos a tejer. Aquí mismo ya estoy cortando. Ahí está, miren. Aquí está listo. Pero ya está listo. Aquí está listo y luchando hay que ver el alambre. Aquí está listo. Antes en un sentiments de jeta, hay que usar la argollas. Aquí está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ovaladas o cuadradas. Ovaladas o cuadradas. Ovaladas o cuadradas. Ovaladas o cuadradas. Esa es que una hilera se endereza y se le da ya el último toque. Y aquí estamos jalando ya para el broche, la lámina o la sochapa para el broche. Amigos, aquí ya estamos dando color con ácido, porque así aprendí. También se puede dar dorado, pero más aprendí con ácido. Y aquí ya estamos dando color natural, que es amarillo. Y ya vamos a pasar al final, que es el brillo, que va a quedar rojillo, colorado le llaman. Lo limpiamos con una grata de bronce y con bicarbonato, para irlo cepillando y ya vaya agarrando color amarillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!